Ahora entró el impeto, el balón, y se preguntan cuándo hacen la película, ¿dónde está el portero? Aproveche, máster, que el arco está abierto. Alguna vez, no me acuerdo, ha pasado tantos años de esto, pero si me cae ahora, sí que la empujo y la empujo. La alegría en el banco después de este gol, esto da más tranquilidad al equipo.